Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más con nuestros videos. Todo está listo para el gran estreno de Vencer el pasado, tercera entrega del Universo Vencer que narra la historia de Renata, Carmen, Mariluz y Diana, cuatro mujeres de diferentes edades y clases sociales que por diversas circunstancias tendrán la experiencia de ser víctimas del linchamiento digital y de cómo superarlo para continuar adelante con sus vidas. Juntas compartirán vínculos que las unirán en una lucha contra la intransigencia social que ellas mismas sufrieron. La exitosa franquicia Vencer se estrena el 12 de julio a las 8 y media de la noche por las estrellas. La producción está a cargo de Rocio Campo y Silvia Cano. Contará con un total de 85 capítulos llegando a su final el 5 de noviembre si no hay cambios de último momento. A continuación te presentamos una breve sinopsis de algunos de sus personajes importantes de la trama. Angelique Poyer es Renata Sánchez Vidal, una joven y destacada bióloga molecular con un futuro prometedor. Tiene un puesto envidiable en su trabajo y está a punto de casarse con Alonso Cancino, su novio de la universidad, pero por una confusión es acusada como novia infiel y traidora debido a una publicación que rápidamente se viraliza en redes sociales en la que aparece besando apasionadamente a un desconocido. Este hecho trae consecuencias graves para Renata. Su boda se cancela y pierde el trabajo. Además Alonso pone en duda su reputación profesional. Sebastián Rulli es Mauro Álvarez, un hombre misterioso, hermano mayor de Rodrigo y sobrino de Eusebio. Este carácter reservado, desde el momento que vivió una gran decepción amorosa, su vida cambió y se convirtió en un hombre inseguro, desconfiado y solitario. Erika Buenfil es Carmen Medina, la esposa y madre ejemplar pero un poco clasista que vive en su mundo perfecto. Esposa de Heriberto y mamá de Ulises, Oliver y Dana, Carmen dejó su acomodada vida en Puebla empujada por el escarnio que vivió tras la publicación de un video explícito de una de las tantas infidelidades cometidas por su marido, quien además la violentaba. Horacio Pancheri es Alonso Cancino, el novio supuestamente engañado y traicionado. Es el prometido de Renata y cuando ella es exhibida en un video viral, Alonso mostrará su verdadera cara y hará todo lo posible por perjudicar a su ahora exprometida después de ser denominado como el novio cornudo en redes sociales. Aranza Ruiz es Mariluz Blanco, una joven de provincia y es la menor de una familia humilde, donde predomina el machismo. Es novia de Eliazar y está muy enamorada, pero sin embargo, este amor la perjudicará y cambiará su vida radicalmente después del linchamiento digital luego de que su novio exhibiera un video sexual donde aparecían ambos. Matías Novoa es Claudio Fonsetti, el novio de Fabiola Mascaro. Al igual que Fabiola creció en la opulencia y es un tanto arrogante. Su relación dará un giro inesperado y a pesar de ser considerado el novio perfecto, pronto mostrará sus verdaderas intenciones. Ana Paula Martínez es Dana Cruz, la princesa de la familia, hija de Carmen y Heriberto, hermana de Ulises y Oliver. Su vida cambiará tras el impacto de ver disuelta a su familia, convirtiéndose en una joven rebelde que se vuelve adicta al celular y a las redes sociales, en las que se inventa una vida que la acercará peligrosamente a un depredador. África Zavala es Fabiola Mascaro. Será la villana de la historia, hija de Brenda y Lisandro, hermana de Javier. La prioridad en su vida es el trabajo y es una mujer calculadora y ambiciosa. El amor solo es algo secundario y la maternidad no está en sus planes. Le hará la vida imposible a Renata y a muchos otros personajes más dentro de la trama. Roberto Blandones Heriberto Cruz Núñez, esposo de Carmen y padre de Ulises, Oliver y Dana. Ama a su familia pero a Carmen lo une más la costumbre y el deber que el amor. Es un hombre infiel y maltratador que se siente incluso superior a la mujer y no sabe enfrentar sus propios conflictos. Ferdinando Valencia es Javier Mascaro, hijo de Brenda y Lisandro, hermano de la ambiciosa Fabiola con quien rivaliza. Carga con la culpa de los errores que cometió en la juventud. Su vida da un giro inesperado cuando descubre un secreto familiar sobre su origen. Leonardo Daniel es Lisandro Mascaro, un hombre de negocios ejemplar y obsesionado por el poder que no se detiene ante nada para conseguir lo que desea sin importar por encima de quien tenga que pasar. Esposo de Brenda y padre de Fabiola y Javier. Gaby Rivero es Brenda Cermeño Carranza, esposa de Lisandro, madre de Fabiola y Javier. Es una mujer obsesionada con su peso y de baja autoestima a causa del rechazo ocasionado por su esposo que siempre la hace sentir menos e inútil, aunque ella no sea consciente de ello. Manuel Flaco Ibáñez es Camilo Sánchez, esposo de Sonia y padre de Renata y Eric, hombre trabajador y devoto de su familia. Adora a sus hijos y ama a su esposa tanto que no imagina una vida sin ella. Leticia Pertigón es Sonia Vidal, esposa de Camilo y madre de Renata y Eric. Sus dos hijos son su prioridad, todo para ella tanto así que se ha entregado por completo a su formación y educación en cuerpo y alma. Luis Curiel es Rodrigo Valencia, hermano menor de Mauro y sobrino nieto de Ousebio. De niño sufrió un accidente debido al que quedó discapacitado y donde también tristemente perdió a su padre y a su madre. Valentina Busurro es Gema Corona. Sigue teniendo amistad con Dimi, su exnovio de la secundaria, quien quedó discapacitado a causa de un accidente. En su camino conocerá a Rodrigo y juntos vivirán una bella y especial historia de amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.